Muy bueno, ayúdame. Desde que me dejaste, la ventanita de amor se me cerró. Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color. Desde que me dejaste, la ventanita de amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más nada que en el aire en el corazón. Y cuelga tus brazos, se arroba tu estave, tanto tiempo sin arte, es como una domena. Y cuelga tus brazos, se arroba tu estave, tanto tiempo sin arte, es como una domena. Desde que me dejaste, la ventanita de amor se me cerró. Y cuelga tus brazos, se arroba tu estave, tanto tiempo sin arte. Y cuelga tus brazos, se arroba tu estave, tanto tiempo sin arte. Y cuelga tus brazos, se arroba tu estave, tanto tiempo sin arte. Y cuelga tus brazos, se arroba tu estave, tanto tiempo sin arte. Y cuelga tus brazos, se arroba tu estave, tanto tiempo sin arte. Y cuelga tus brazos, se arroba tu estave, tanto tiempo sin arte. Y cuelga tus brazos, se arroba tu estave, tanto tiempo sin arte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!